Hola a todos y bienvenidos. Hoy entrevistamos a Belinda Palacios y Natasha Crocol, editoras del último libro que hemos publicado en la Biblioteca Castro, La historia general de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo. Se trata de una obra que presentamos como novedad para este otoño, dentro de nuestra colección sobre conquista y colonización de América. Gonzalo Fernández de Oviedo es uno de los cronistas más destacados, pero curiosamente menos publicados. En esta obra combina el relato de la conquista con la descripción de una realidad nueva para los lectores de Europa. Plantas, animales o costumbres totalmente ajenas desfilan por estas páginas con una viveza por la que muchos han considerado a Oviedo como el primer naturalista del nuevo mundo. Pero vamos a conocer un poco mejor a nuestro clásico. ¿Quién fue Gonzalo Fernández de Oviedo? Bueno, Gonzalo Fernández de Oviedo fue un español que nació en Madrid en el año 1478, pero creo que fue ante todo un viajero. Desde muy joven entró a servir en la corte y esto le permitió conocer diversas ciudades españolas. Viajó también a las cortes italianas. Así que fue un hombre que desde muy joven supo cómo relacionarse con la nobleza y con las personalidades más importantes de su tiempo. Pero sobre todo lo que nos parece es que fue un hombre con una inmensa sed de aventura, pues a pesar de estar súper bien relacionado, él no se conforma con quedarse en Europa y en 1514 decide sumarse a la empresa colonizadora de Pedrarias Dávila y partir al Darien, algo que para un europeo de inicios del siglo XVI, imagino que debía ser equivalente como, no sé, viajar a una galaxia desconocida, a un lugar muy, muy lejano. Ahora, la relación entre Pedrarias y Oviedo fue bastante problemática y Oviedo termina por elegir residencia en Santo Domingo, donde de hecho es donde escribe su Historia General de las Indias. Esto no fue lo único que escribió Oviedo, pero sí es sin duda su obra más importante, sobre todo teniendo en cuenta que en 1532 fue nombrado cronista oficial de las Indias y pudo dedicarle todo su tiempo y esfuerzo a esta tarea de escribir esta obra monumental. Fenomenal. ¿Y por qué es relevante esta crónica sobre la conquista y colonización de América entre otros relatos de la época? Yo creo que el interés principal reside en que Oviedo fue el primero en aspirar a escribir una obra global sobre América, no solo sobre la conquista y colonización, sino también que tomar en cuenta la flora y la fauna del lugar, la geografía, la hidrografía y todos los elementos posibles. Y en cuanto a la conquista y colonización en sí, creo que es muy importante tener en cuenta que Oviedo no se limitó, como otros autores, a escribir desde España o solo por medio de testimonios de segunda mano, sino que mucho de lo que narra, especialmente lo que encontramos en este primer volumen que hemos editado, proviene de su propia experiencia vital en el territorio americano o de testigos directos. Y de hecho, muchos de los cronistas van a recurrir al texto de Oviedo para redactar más tarde sus propias crónicas. Por ejemplo, este es el caso de Francisco López de Gómara, que escribió desde España basándose en la obra de Oviedo. Vale, y bueno, a Fernando de Oviedo lo hemos dicho al inicio de esta entrevista, en la introducción, se le considera el primer naturalista del Nuevo Mundo. ¿Por qué? Yo creo que es por su interés sin precedente por la fauna y la flora americana, porque lo que hace Oviedo es que observa lo que lo rodea, procura entender esa nueva naturaleza, nueva para él, por supuesto, y la describe de forma sistemática y minuciosa. Y por eso es que podemos ver en él un precursor de las ciencias naturales que se van a desarrollar durante el Renacimiento. Pero también, eso es un poco más anecdótico, pero llama la atención el hecho de que cada vez en su texto Oviedo va explicando cuál es su método para adquirir esa información, que es algo que cualquier persona que haya escuchado a un científico hoy en una conferencia o que ha leído algún artículo ha visto que seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Seguimos explicando cómo recopilamos los datos y eso nos da cierta credibilidad. No obstante, yo aquí diría que no hay que olvidar una cosa importante, que es que ese trabajo científico o casi científico de Oviedo no nace solo por pasión, sino que se enmarca dentro de un programa ideológico, pues se trata de entender el mundo para sacar provecho de él. Dicho de otro modo, de la precisión de las descripciones de Oviedo depende la rapidez con la que los conquistadores y colones españoles van a domesticar a esta naturaleza, van a usarla en su propio beneficio. Y en cuanto al mundo indígena, ¿qué visión tiene Fernández de Oviedo del mundo indígena con respecto también a otros cronistas de la época? A ver, la verdad es que la visión que presenta Oviedo de los indígenas americanos, de la española, Puerto Rico y Cuba, que son sobre todo los que se abordan en esta primera parte, no es positiva, más bien todo lo contrario. Como buena parte de los hombres de su época, Oviedo no comprende la cultura indígena y por ello termina simplificándola y asociando la mayoría de sus ritos y prácticas al culto satánico. Sí que hay momentos en los que Oviedo reconoce verdaderas similitudes entre ciertas prácticas culturales americanas y prácticas culturales europeas, pero esto no es de ninguna manera lo que predomina en el texto. No obstante, tampoco es verdad que Oviedo haya sido un enemigo de los indígenas, como pretendió en su momento Bartolomé de las Casas, pues lo cierto es que Oviedo sí que es bastante lúcido al denunciar la sobreexplotación a la que se ven sometidos los indígenas y la manera en la que esto impide su evangelización, que finalmente es lo que se supone era la verdadera razón de ser de la conquista, ¿no? Esto a él le causa unos claros conflictos que en este primer volumen es bastante interesante porque vemos que él no sabe muy bien cómo resolver este conflicto, pero su visión va haciéndose cada vez más crítica con los años y esta evolución sí que se deja ver de forma muy clara en los volúmenes posteriores. Vale. Bueno, la Historia General de las Indias es una obra escrita a lo largo de muchísimos años que combina fuentes antiguas medievales con la propia experiencia del autor. ¿Se podría decir que se trata de una forma nueva de narrar la conquista? Pues a mí me pareció particularmente fascinante este aspecto porque yo hice mi tesis doctoral sobre la relación entre el hombre y la naturaleza en la literatura medieval y me pareció fascinante porque es una obra, Oviedo digo, donde vemos la transición entre dos modelos de pensamiento, dos formas de conocer, entender el mundo, ¿no? Entre la Edad Media y el Renacimiento. Porque, claro, lo más antiguo, o sea, lo medieval, entre comillas, que hace Oviedo es que trabaja a partir de lo que llamamos autoridades, que son textos previos, escritos previamente, a los que se le otorga cierto prestigio y que los autores más modernos reelaboran, ¿no? Se sirven de ellos como si fueran enciclopedias. Es lo que Oviedo hace, ¿no? Con Plinio, con esas fuentes antiguas que mencionabas, pero también con la Biblia, por ejemplo. Ahora bien, estas fuentes no siempre aplican a América, ¿no? Hay una realidad ahí que estos libros no pueden explicar por razones obvias, creo. Por eso Oviedo tiene que recurrir a lo que ve, lo que siente en carne propia. Pero, perdón, todo este enfoque, el énfasis que hace el autor en la importancia de la experiencia directa, responde también a una necesidad de autopromoción. Como dijo Belinda antes, para Oviedo lo que es crucial es destacarse de obras previas escritas sobre América desde España. Entonces, cuando se pone a sí mismo en escena en el territorio americano, Oviedo insiste en lo que, o sea, insiste en que lo que él cuenta es más creíble y más cierto porque lo ha vivido. Vale. Bueno, una pregunta obligada que hacemos siempre es ¿a quién recomendáis el libro y por qué? Bueno, yo creo que es un libro que en realidad viene a llenar un vacío en las ediciones contemporáneas de las Crónicas de Indias. Nosotras lo que hemos hecho es modernizar de forma respetuosa el texto y hemos adaptado y modernizado con muchísimo cuidado la puntuación de manera que resulta un texto mucho más amigable de leer que otras ediciones anteriores de esta primera parte de Oviedo y la verdad es que no se necesita ser ningún especialista del tema para poder entenderlo y disfrutarlo. Yo creo que cualquier persona interesada en el tema del descubrimiento europeo de América y sobre todo de la forma en la que vivieron los españoles su encuentro con ese mundo hasta entonces desconocido va a apreciar la lectura de este libro que además es un libro que viene salpicado de anécdotas sumamente divertidas como cuando Oviedo come demasiadas tunas y cree que se está desangrando y además es un volumen muy bonito que lleva numerosos dibujos hechos por el mismo autor entonces creo que el público objetivo es bastante general. Vale, y ya por último, por último de todos los libros que tenemos en nuestra colección ¿cuál creéis que le hubiese encantado leer a Fernández de Oviedo? En realidad creo que muchos libros le habrían podido gustar porque fue un autor muy curioso que leía de todo, absolutamente de todo Primero pienso en los clásicos, en los libros de viajes editados por Lacastro por ejemplo en los dos tomos sobre viajes medievales o en este que, ¿cómo se titula? Historia del gran reino de la China Este de Juan González de Mendoza creo que le hubiera encantado pero ahora que lo estoy diciendo creo que me voy a atrever un poco más porque se me ocurre una respuesta menos obvia que es que creo que Oviedo no hubiera podido separarse del Quijote porque él mismo ha escrito una novela de caballerías en su juventud pero en la historia general se pasa el tiempo criticándolas supongo que porque siente que su historia general tiene que competir contra estas novelas de caballerías que están muy de moda y creo que el Quijote le hubiera encantado precisamente por burlarse de esta moda pero también porque Oviedo tenía un gran sentido del humor yo me reí mucho editando el texto creo que Belinda también en ocasiones y creo que Oviedo hubiera apreciado el humor de Cervantes pues muchas gracias Natasha y Belinda por compartir con nosotros y con todos los lectores de la Biblioteca Castro pues tan interesante indagación en el libro y os lo agradezco y nos vemos en la próxima Sí, muchas gracias a ti Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias Sí, muchas gracias